Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. La Iglesia de Jesucristo 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 se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron, diciéndole, ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus cuatro puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, rectiles y aves. Y oí una voz que me dijo, vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez, oí la voz del cielo que me dijo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió tres veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento, se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que habían sido enviados desde Cesárea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los seis hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel, diciéndole, envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo, También a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encamine y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conoce su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nos encontramos hoy, siempre en continuación del Buen Pastor, que se nos presenta hoy, queridos hermanos, como el que verdaderamente nos ofrece todo, pero tenemos que entrar por la puerta que Él nos ofrece. El Buen Pastor nos ofrece todo, nos da todo, pero nosotros tenemos que ser conscientes de aquello que Él nos está ofreciendo. Y recordemos que en el mundo vamos a encontrar tantas voces por todas partes. Vamos a encontrar entonces propuestas diferentes. Y nosotros eso lo sabemos y en todos los campos, queridos hermanos. No estoy refiriéndome simplemente al aspecto religioso en que encontramos tantas, tantas, tantas sectas y cada uno dice lo que quiere o cada uno dice como quiere, ¿verdad? Pero ante estas voces y palabras que nos circundan y que muchas veces simplemente están buscando sus propios intereses, porque ustedes saben que a través también de las sectas, de las religiones, así como se lava dinero a través de los vehículos que se compran, no sé, de las gasolineras, etc., etc., así también se lava dinero lastimosamente a través de iglesias, lastimosamente. Imagínense hasta qué punto hemos llegado a degradarnos como personas. Nos hemos degradado muchísimo, ¿verdad?, porque a Dios lo tenemos así. Lo tenemos en nuestro bolsillo prácticamente al Señor. Y en doble sentido, ¿verdad?, porque cuando decimos lo tenemos en el bolsillo quiere decir que pensamos también aprovecharnos en este sentido. Y por eso hay tantas voces y palabras que por todas partes entonces pululan y se nos entrega y se nos dice esto y se nos dice aquello. Y todos te dan una oferta y así, entre comillas, como una oferta que a vos te va a convenir. Y eso es lo que nosotros meditábamos anteriormente y decíamos, ¿qué es lo que te conviene? O ¿qué es lo que me conviene? Y en forma negativa decimos, de ahora se convenía y 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 formal. Pero sin embargo decíamos nosotros, el domingo pasado, ante ese buen pastor, yo soy el buen pastor, el calos, en realidad el pastor que te conviene, pero en el sentido que a vos te va a ayudar para realizar, para ser persona plena, auténtica, íntegra. Y bueno, hoy entonces, ante tantas voces y palabras que nos circundan, queridos hermanos, ustedes saben que en ese montón se encuentra la voz del verdadero pastor. En ese montón de tantos aulidos, digamos así, de cierta manera, se encuentra, sin embargo, la voz de nuestro pastor. La voz de Dios, la voz de la iglesia, la voz de esa comunidad, de ese cajal que te está mostrando y te está diciendo, hijo querido, esto es lo que verdaderamente nos conviene a nosotros. Pero se dan cuenta, y como yo les estaba diciendo al comienzo, esto lo encontramos a todos los niveles, en todos los estamentos, tanto en un estamento religioso, como en un estamento político, y eso sabemos mucho más todavía. Y acá uno es ideal, ¿verdad? Y acá uno entonces propone lo mejor, ¿verdad? Pero después en el fondo, en el fondo, ya hay señal de, ya yo puedo poner en el inni. Al final de cuentas, ¿en qué terminamos? Entonces, es interesante algunas veces cuando uno escucha, ¿verdad?, esos discursos hechos durante las campañas electorales, ¿verdad? ¿Qué pucha? Nuestro mundo, nuestro Paraguay, sería una realidad. Estaríamos ya en el cielo. Hasta el cielo sería más feo de lo que es, ¿verdad? Nuestro país es la maravilla. Pero esto quiere decir entonces que nos estamos engañando. Y ahí están entonces estas voces, tantas voces que andan circundando por ahí, andan de una manera suelta, pero en medio de esas voces, hoy la palabra del Señor nos está diciendo Entonces, aquí está el secreto. Y esta es la fuerza de Dios que hoy se nos está presentando. Hay una característica importante que nosotros encontramos, que tenemos que conocer la voz del Pastor. Y la conocemos. Pero, ¿cómo vamos a conocer, queridos hermanos? Solamente ese modo de hablar, esa forma de presentarnos, nosotros conocemos porque estamos en relación con ese Pastor. Estamos en relación con esa persona que me guía, que me ayuda. Estamos en sintonía. El buen Pastor, ese Pastor que nos conviene, te va a mostrar las cosas que verdaderamente te va a ayudar a realizarte como persona. No aquella persona que te está desviando del verdadero objetivo de la realidad nuestra, como cristianos, como personas, como sociedad. El que comienza ya, entonces, a enturbiar y a mostrarte otras cosas, eso entonces ya nos damos cuenta que no es el Pastor que me conviene, la persona que me conviene. Porque me está llevando por un camino equivocado. Y entonces, esta es la voz, queridos hermanos, del Señor que nos llama. Y nos llama justamente a nosotros por nuestro propio nombre. Porque nosotros conocemos, decíamos, a nuestro Pastor. Conocemos la voz de ese que nos está dirigiendo. Sabemos hacia dónde caminar y cómo vamos a comprometernos. Pero al mismo tiempo recordemos también que Él, Dios, nos conoce profundamente a cada uno de nosotros. Y nos llama por nuestro nombre, porque el nombre es el que nos identifica, porque nos conoce. Y el Señor, una vez más, entonces, hoy nos está tendiendo la mano porque nos está proponiendo, ¿verdad? trata de una propuesta de entablar esa relación personal con Él, queridos amigos. Pidamos entonces esta gracia, pidamos esta fuerza hoy al leer nuevamente este capítulo tan interesante de San Juan, capítulo 10, el buen Pastor, el Pastor que nos conviene, a quien tenemos que escuchar, escuchar su voz. Y tenemos que procurar entonces en la medida en que escuchamos su voz, ir detrás de Él. Y es el único que nos hace entrar por la puerta cierta, dice aquí, ¿verdad? Porque el ladrón no entra por la puerta. El ladrón justamente está queriendo destruir todo aquel trabajo tan hermoso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que Dios sembró en cada uno de nosotros. descubramos y pidamos al Señor esta gracia y así entonces podamos seguirlo también de todo corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos juntos Jesús, buen Pastor, bendícenos. Jesús, buen Pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que a ejemplo del buen Pastor salga al encuentro de los alejados y garantiza a los fieles la puerta de la salvación. Oremos al Señor. Jesús, buen Pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que acompañen al rebaño del Señor con paciencia y gobiernen hacia la verdadera vida. oremos al Señor. Jesús, buen Pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que sean cuidadosos en el acompañamiento de los diversos sectores sociales de nuestros pueblos. Oremos al Señor. Jesús, buen Pastor, bendícenos. Por las familias desintegradas, para que fomenten la fraternidad, vivan en constante diálogo y busquen los medios para la reconciliación. oremos al Señor. Jesús, buen Pastor, bendícenos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante Ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad, ser amarte, servirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos, la ofrenda que hoy vengo a traer ante Ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en Ti. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. bendito seas, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de su gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor y es el universo y en los estados en el cielo y en la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. que el Espíritu Santo, Señor vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Recibe, Señor, en tu reino nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Y así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos y con todos los santos. San Juan Bosco reúne también a los hombres de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele, Señor, la paz, la alegría y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danosla, 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 pan. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar de Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús Oración final Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, estamos en este inicio ya del mes de María Auxilladora. Invocamos a nuestra Madre que nos acompañe, que nos proteja y sea siempre nuestro auxilio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tu eres para mí el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, Bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañee de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandellarañee Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellarañee responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañee. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañee. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañee.